El señor Teiva, abogado y profesor de Don González, bueno, ha habido una ampliación de la querella a la cual ha adherido el fiscal también en cuanto al homicidio y la calificación de los mismos. Sí, he iniciado el debate de la audiencia, perdón, la querella ha presentado una ampliación de una ampliación del fiscal, y la querella por el capital, la gente me puso el presupuesto de la excelente sistema criminal, pero yo he estado muy bien, y yo he estado muy bien, y yo he estado muy bien, y yo he estado muy bien, pero dado que no hay unos derechos, hay una representación tan escuchosa de los derechos, pero así que confiero que no, que no era yo la pregunta, Acaetamos la audiencia y vamos a completar preparando los derechos. ¿Van a presentar más pruebas con respecto al tratar de acercar a él esta agencia de acusación? Sí, sí, no pueden averlarlo, pero ahí vamos a presentar nuevas pruebas o preparar una buena defensa de forma de una... Obviamente con los elementos que existen en la causa, no presentar más pruebas, vamos a analizar los elementos que considero yo no están dados como para franquear. Doctor, muchas gracias.